A la otra, nos fuimos otra vez y llegamos, o sea que me lo hago, le dejamos con ese hombre y ya conmigo, nos vamos a ver otra vez, le dije, déjame, le dije, vamos, cuando de ahí llegó una señora, llegó a atender a una mujer de él, entonces dijimos, ay la señora nos va a atender, no es el hombre, no nos va a ver otra vez ahí, y ahí fue la de embarazo, sí, le dije, ah, te voy a hacer una, vaya, le dije, mira, llámelo a mi esposo, le dije, le dije, fue la mala al hombre, vámonos, ya no regresamos, ya no regresamos, mejor dejémoslo para otro día, le dije, porque estamos haciendo cada rato prueba y prueba y no sale, ya no se ilusiona y ya, después es ilusionado, y pasa todavía, y le dije, por qué, por qué no hay nada, y la mayoría de ustedes, tengan paciencia, lo que pasa que ustedes ya quieren, como es eso, ¿verdad?, es que como que está todo al revés, igual cuando uno no lo encuentre, cuando no lo buscan, yo le quiero agradecer a ella, ¿verdad?, es una señora, una señorita, no sé, ¿verdad?, pues, muchas gracias por la ropita de, de bebé, que la verdad es que yo no me esperaba nada de eso, o sea, un regalo, dice, fue, ajá, yo no le dije, ¿qué clase de regalo?, yo le dije, un regalo para ustedes, ah, bueno, sí, así, cuando nos vemos traía tres, le di un regalo, sí, eso le dije, un poquito a tu regalo, le dije, así, pero no me imaginé que, o sea, que venía para algo así, y, bien grande, ¿verdad?, o sea, una, una ropa para mí, para él, y bastante ropa de bebé, ajá, como dijeron, es para los dos, ¿no? ¿qué es el pan? yo pensé que era para mí esa tuvella, porque, para ella está bueno, así, 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 pero aquí cuesta conseguir calentito, porque como hace mucho calor, en cambio de antepansis, pruebas, también, ajá, ya se consigue bastante, lo que sí es, es bonito, pongamos, cuando un niño me vea un nervoso, ¿verdad? ah, sí, yo lo usé bastante, ahorita así ya no lo suponemos, porque siento que así, ¿verdad?, porque siento que así, ¿verdad?, de verdad, me va a salir jorobas, porque pesa mucho, aquí trae como para poner nombres, ¿y para quién? ajá, ah, pues sí, muchas gracias a ella, ¿verdad?, que nos mandó este regalo muy grande, para cuando ya venga, ¿verdad?, uno esté feliz, ya esté listo, porque, yo creo que cuando uno va a tener el bebé, tiene que ir con ropa y todo, yo pensé que mi mosquita le tomaba ropa, no, que bueno, no, 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 tiene que llevar uno, por eso cuando no más nace, se lo llevan a, a, a cambiar, a bañarlo, y le piden una vez la ropa a uno, se lo llevan, ya cuando se lo llevan uno, ya lo llevan con la ropita, con la ropita, yo creí que ahí se lo daban, que bueno, no, pues sí, muchas gracias, está muy bonito, y también gracias por mi blusa, y por esta ropita, ¿verdad?, personas no sabemos su nombre, si es mujer o hombre, no sabemos, ella es mujer, es mujer, gracias, muchas gracias, yo sí voy a usar la playera, y esta vamos a, eso la vamos a mostrar, no, por eso, vamos a, a tres, a tres, eso es el mundo, él lo va a hacer nada, él lo va a hacer nada, voy a estar, hay que entender, que esta bueno para el niño, Ah, está bien bonito. Voy a vivir una noche cuando va a ser otra vez. De merengue, de merengue. Sí. Ah, pues sí, muchas gracias por este gran regalo, ¿verdad? Que ella es como la madrina, ¿verdad? Pongamos, cuando yo vaya a ir a hacerme la tercera prueba, porque ahorita no me he hecho ninguna. Ajá, quiero ver, o sea, quiero saber también, aunque con ella estamos avanzando y la tengo. De ver a que era como ansiedad. Y ese de sangre, ¿verdad? Eso es mejor. Porque dicen que es más seguro. Sí, el de orines. Pero yo, fíjense, yo también, después de que perdí a mi bebé, después yo me hacía pruebas y nada, y nada. Y así cuando me hice una, salió el positivo. Pero lo que yo no creía, entonces me dijo. Al ser tema de sangre, me parece más segura. Vaya, decidí donde fui y cabal salió. Cabal. Ajá. O sea, que a mí no me falló. A mí me salió lo que es. Cabalito, ¿verdad? Y ahí venían, ¿eh? Ajá. Ahí venían. Vamos a ver. Aquí está, porque ella está conmigo y ella se quedó. Sí, se quedó. Está bien bonito, todo está bien bonito. Ya cuando, como ya casi nos vamos a regresar para la casa. ¿Me los voy a llevar de una vez? Ah, sí. No voy a hablar de ella. Se lo voy a enseñar. De verdad. Se tiene un regalo. Se tiene un regalo. Se tiene un regalo, ¿verdad? Un duro, bebé. Ahí está bien bonito, gracias. Y también a la reliqui, que nos los entregó aquí. Mira la reliqui, mira que les gustó. Sí, el amarillo es bien bonito. ¿Sí? Cómo le luce a los bebés. Más cuando son blanquitos. Más blanquitos. Ay, sí, bonito. Todos pollitos. Sí, de verdad. Todos los patitos amarillitos. Todos los patitos amarillitos amarillitos. ¿Cómo se está faltando? Este. No me ha gustado. Este. Igual que este. Es que no es la patita. No, a ver. Ajá. Porque a veces cuando están listos, como no le quedan los calentines, ellos se mueven. Se mueven, cuando mira uno descalzo y está. Ah, sí. No, casi. Apenillas. Por eso, como son de caídas, se les hace. Entonces, esto es más seguro para allá. Sí, madre. Es que sí, madre. Es grande, ¿verdad? Trae los pantalones. Ajá. Es que yo. Es que yo. Ajá. Este, para que el caliente bien. Ya no sé. ¿Qué hay otro? La mamá, ¿eh? Buena cabrón, la mamá. No, yo creo que no lo sigo así, para que sea mi almohada. Ajá. Ahí está. Y como tiene que ser así gruesa, entonces, el mismo conciente. Y sí, está en marcha. Sí, eso está en marcha por la cuenta. ¿Estás decidido? Sí. Ajá. Ahora, esto sí está un poquito de verdad. Sí. Pero esto es un poquito de más. Estamos... Voy a hacer como bar. A ver, si usaré como el manito. Y ahí tengo que tener una escoba y una paleta. Ajá. Ajá. Sí, eso es un poquito de chichir. Sí. Yo antes, cuando los miraba bien bonitos, ya es cuando mamá lo bajan los bebés. Así es. Qué bonito. Ah, es que voy a hacer como empiezas a dar la cuenta que va a dar la cuenta que va a dar en 7, 8 meses y empieza a agarrar. Ah. Es cuando se dan chichir, te dicen, ¿no? Sí, bueno. Ajá. Así van aprendiendo, aprendiendo, hacen cositas. Eso también. ¿Quién sabe? Pero está bien. ¿Quién sabe cómo vamos a hacer eso cuando vaya a venir? No sabemos. Cuando vaya a venir. Ajá, porque no hay mucho la prueba. Ajá. Ah, yo pensé que hasta cuando yo vaya a tener alguno. Ajá. Ay, no sabes, ¿qué van a hacer ustedes? A mí me da miedo porque, ay, no, me da miedo a mí. Sí, pues no, porque es la, ese. Porque a mí me da una cosa que saber. Ay. ¿No, qué sé, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque va despacio, despacio. Eso es lo que yo digo. ¿Qué? Que se quiera del sol. Como que no les pesas, así, ¿no? Yo digo que estéramos en el estómago. No, pero cuando van a hacer me da miedo a mí, pero a mí me da miedo, pero fíjese que ya a la hora a la hora a uno se me da algo el miedo. Y ya media vez salió, media vez escuchaste que lloró es porque ya, ah, yo estaba esperando. Me dijeron que tenía poquito líquido, yo solo estaba esperando, yo esperaba que naciera. Cuando escuché y gritó, ah, ya está, me dijeron. Sí, me dijeron, me sentí alejada y me dijeron, ya nació, ya estuvo, y cabrón se lo llevan a la mañana y me lo hizo. Después me lo llevaron. Ay, ya cuando yo me voy a hacer la tercera prueba, me van a decir si no comas a tres tantas cosas. Sí, ya se la prohíbanse. No, 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 son mucho más cuando está dando pecho, para que no vean amadas de bien. Pero para el hombre no, para el hombre no. Para que al hombre le diga todo lo de la mujer. El hombre tiene que comer más. Y la verdad se lo llamita, se tiene que comer más. Pero tiene que decir el doctor, no, el marido, el doctor tiene que decir eso. Ay, no, 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 si va a decir niña yña. Ay, ustedes ya están emocionados. Sí, ay, es que no se tiene un muchacho. Ay, es que se buscan si no es mi chico. Sí, también, esos cuantos ya no les van a quedar. Los dejan, verdad. Los dejan, verdad. Ay, ahí están, blancitos. Los blancos. No sé qué es, si tiene algo más que decir. Ay, lo vamos a usar cuando... Hasta cuando yo dije que ya había. Sí, siempre vamos a estar como... Dándole esa información, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se quedaron así con duda, ¿verdad? Algunos dijeron que me hicieran la prueba. Hubo una señora que me escribió, me dijo que a ver cuándo venía, ¿verdad? Yo le dije, pues no sé, a mí solo me dio eso así como que hay una cosa bien fea en la cabeza. Entonces yo le dije a él, yo me sentí así como que me voy a caerle. Entonces me recosté ahí, me quedé, pero sí sentía la cabeza bien. ¿Sabes por qué? Como que me mareé. Entonces yo le dije, a ver, estoy embarazada. O saber. Pero no habíamos hecho la prueba. Ah, en las semanas que viene vamos a ir a hacer la prueba. Sí, vamos a hacer los... Yo me voy a hacer... Bueno, yo te llevo con el doctor. Te llevo un mejor pasquisto. Vamos, gente. Eso me voy a hacer también. Qué emocionado ese Pablo. A ver qué me va a decir el doctor también. Pues sí, muchas gracias a ella. Ya es como la madrina, aunque ella tampoco sabe, de verdad, ni yo tampoco sé. Este, es un regalo. Es una bendición, tal vez, que no estuviera. Gracias a ella. Pero no es un regalo. Sí, la verdad es que está bien bonito. Y muchas gracias y que Dios la bendiga a donde quiera que esté. Aunque, a verdad, no es en persona ni nosotros la conocemos ahí en persona. Bueno, lo tiene aprecio también. Sí, muchas gracias también por el aprecio a mi esposo y a mí. Y a toda mi familia que están aquí en la casa, ¿verdad? Gracias también por la confianza que tuvo aquí hacia Noemí. También porque eso requiere realmente mucha confianza cuando uno se comunica con una persona. Muchas gracias, que Dios la bendiga a donde quiera que se encuentre. Y que la siga bendiciendo su trabajo y también a sus hijos. Que ella, como es mujer, también se emociona. Yo creo que toda mujer se emociona. Obviamente, la verdad es más emocionada. Y con el segundo, ¿sabes? ¿Sabes? Pero ya no te animamos. Y con el tercero, con el cuarto. Ya no, bebé. Yo creo que siempre, cuando viene. Hasta 100, ¿qué piensas? Unos 200. Hasta de viejita. No, ahí sí ya no, ya no. Sí, no, sí, muchas gracias a la, como estaba diciendo aquí al señor. Muchas gracias. Bueno, no sabemos todavía si ya está embarazado o no sé. Pero, ajá, en las semanas que vienen, tal vez, va a hacer su prueba, ¿no? Vamos a estar avisando. Ojalá que sí. Ajá, pero sí, muchas gracias a la señora. Si está en Canadá, pues, la verdad estamos muy contentos con esta gran sorpresa. Ajá. Ajá. Porque no vamos a salir con nada de... Ajá, mi playera también, muchas gracias. A la vez, con mucho. Es un regalo, un buen regalo que recibimos aquí, ¿verdad? Ajá, sí. Es con la familia. ¿De la familia? Ajá, pero ya con ustedes, hija, ya, es lo siguiente. Ajá, sí. Ajá, sí, gracias, estamos contentos con esta gran sorpresa. Ajá, sí, gracias, gracias, espero que sí. Ajá, 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 me voy a, me voy a dar cuando, no sé si, yo creo que voy a estar allá en, en el lugar donde vivimos. Ajá, sí. Este, cuando me voy a hacer la prueba, porque, bueno, como ya nos vamos a ir, ya no lo voy a hacer. Entonces, esta vez, por los videos, lo van a ver. Ajá, cará. A ver qué va a salir, porque yo también tengo, podría ser. Sí, va a salir un video la semana que viene, desde la señora tiene buena. Ajá, porque mañana ya se salen los videos, ya, ya nos llevan. Se salen los videos. No. Se salen la prueba. Ajá, por eso la prueba. Y cuando miran otra vez, te... Ajá, ay, no. Vamos a estar otra vez, dos, dos, tres. Sí. Sí, ese día nos vimos así como, ¿qué por qué? ¿Qué? ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? Si sale el negativo, entonces no me va a ver el video. Solo vamos a decir que es algo positivo. Hasta que sale. Hasta que sale. Hasta que sale. Entonces, ahí está. Gracias. Entonces, ya, ella ya le dio un gracias a la señora, pues muchísimas gracias a los amigos. Y todo es chiqui, que vaya que la señora tuvo confianza. Y sí, ella ha pasado a los otros ayudas y yo las entregaba, por eso ella me tiene esa confianza. Muchísimas gracias. Saludos y bendiciones para toda la familia. Y nos desea que ella vaya, que ella la pide y la proteja. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.